Corazón débil, háblame Te han engañado más de una vez Tienes miedo a seguir solo y sin duda aún no El amor se acercó a mi ser Agazapado sin dejarse ver Y ataco sin piedad por todos los costados Se ha cansado de vivir, escapándome aquí estoy Amor, ganaste el juego esta ocasión Me he intentado resistir Y he fracasado como cuesta vivir Y ahora me entrego a ti Mientras te di el triunfo Mientras te di el triunfo en mi corazón Mientras te di el triunfo en mi corazón Mientras te di el triunfo en mi corazón Solo gracias a mi amor Es el sol, detector de pies Me dijo adictos, corre y sálvate Mientras te di el triunfo en mi corazón Yo no lo pude escuchar, no lo pude escuchar Y ahora estoy a tu lado Mientras te di el triunfo en mi corazón Se ha cansado de vivir, escapándome aquí estoy De aquí, esas heridas, oh-oh-oh Fíen caminos, oh-oh-oh Muran perdidas, que dicen, que dicen Y en voz de luz, solo gracias a tu amor Intentamos resistir, y encantarse a loco Puedes abrir, y ahora me llevo allí Entraste riendo, oh-oh-oh Riendo a mi corazón Muran perdidas, que dicen, que dicen Muran perdidas, que dicen, que dicen, que dicen Solo gracias a tu amor Muran perdidas, que dicen, que dicen Aplausos